Los participantes de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón se mantienen muy activos en los diferentes talleres que se llevan a cabo como parte del proyecto de puntos de cultura. En la Casa de la Juventud reciben diferentes cursos y uno de ellos es el de pintura a cargo del profesor Eladio Padilla. Vamos como en carrera porque son cuatro grupos los cuales solo un día tenemos que desarrollar toda una temática de pintura que es bastante compleja y bueno ya vamos avanzando, ya estamos pintando, ya dibujamos, ya hicimos ejercicios, hicimos todo y estamos pintando. Ok, es acrílico porque es la más noble para esta carrera y ellos están respondiendo bien. Durante este taller aprendieron de las diferentes técnicas y además resaltaron sus habilidades para dibujar y pintar. Hay algunos que no habían en su vida hecho un dibujito pintado y ahí estamos luchando por eso. El proyecto es un proyecto interesante porque no solo abarca pintura, se puso pintura primero porque los otros temas que se van a tocar se relacionan con la ilustración, con la pintura, con estas cositas, entonces era importante que tuvieran conocimientos de color y de forma. La motivación en los participantes es grande y esperan aprender mucho. El taller de pintura es algo bastante beneficioso para mi persona y los demás compañeros de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad. Realmente se le agradece al Ministerio de Cultura y Juventud y también al municipio por lo que se está dando acá en San Isidro Centro, lo que es este taller porque nos beneficia de gran manera más con los proyectos que se avecinan para lo que es San Isidro, el general y alrededor. Para mí ha sido muy importante, ha sido algo muy bonito, una manera de distraerse uno porque en el caso mío soy madre de un niño con discapacidad y realmente nadie tiene la idea de cómo se convive, cómo cuesta vivir con un niño con discapacidad de entenderlo, entonces pasa uno mucho bajo presión y el venir acá, esto es algo muy bonito, o sea, se libera uno de todo el estrés, de muchas cosas y empieza a descubrir dotes que yo jamás creí que yo podía dibujar, o sea, uno en la casa no tiene tiempo para esto, para ponerse a hacer una palmera, para ponerse a hacer un mar, uno piensa que eso son cosas muy difíciles y la verdad que lo hemos encontrado muy lindo, muy divertido, o sea, ha sido muy bonito. Con este tipo de talleres buscan que las personas con discapacidad desarrollen sus talentos en el arte y aprendan más. Eso es lo que buscamos, que ellos dejen salir su creatividad, porque a veces están como limitados, como que no ven alternativas y ahora tienen la oportunidad de verlas. Los talleres continuarán durante los próximos sábados como parte del proceso de aprendizaje que lleva a cabo la asociación.